El Centro de Integración Juvenil cumple 50 años en México, por lo que durante el año ha realizado una serie de actividades para celebrarlo. En Yucatán, este 5 de septiembre se llevará a cabo un festival regional yucateco por esta celebración, donde autoridades de gobierno e iniciativa privada participarán en apoyo de las personas con problemas de adicciones en Yucatán. Se han hecho actividades conmemorativas al respecto y Yucatán en Mérida no podía ser la excepción y nosotros quisimos unirnos a estos eventos conmemorativos. Entonces tenemos una cena el próximo 5 de septiembre en la Hacienda Cantoína de Concal, Yucatán, donde pues esperamos que asistan mucha gente, esperamos la asistencia principal de la señora Kena Moreno, que es fundadora de los Centros de Integración Juvenil. En rueda de prensa también informaron que dentro de esta celebración que pretende mostrar la riqueza cultural y belleza del Estado, también habrá una exposición de artes visuales. Como parte también de las actividades y del marco de la cena del 5 de septiembre, el patronato también está organizando una exposición colectiva, la hemos llamado Realidades Alternas, y es una exposición de artes visuales en la que se conjugan trabajos de pintura, dibujo, grabado, pirograbado, entre otros. Por último, Castro Gamboa comentó que en esta cena esperan unas 400 personas y el costo de recuperación es de 500 pesos, y lo recaudado será utilizado para mejorar las instalaciones del centro y así dar un mejor servicio a los más de 400 personas que este año se añadieron al centro. Con imágenes de Antonio Ardoñez, información de Liz Hongai, Notivision.